Ya se evalúa procedimientos y plazos. Al tratarse de un número considerable de pedidos de nulidad de mesas de sufragio de parte de Fuerza Popular, el Jurado Nacional de Elecciones hizo estas precisiones. En el acuerdo de la ley, en principio, una vez planteada el pedido de nulidad, el jurado electoral especial tendrá tres días para convocar a la audiencia y realizarlo. Acto seguido, dentro de los tres días se resolverá y habrá de su decisión tres días para interponer el recurso respectivo. Se elevará al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá tres días también para emitir su decisión. Al haberse anunciado más de 800, yo creo que sería razonable pensar que deben tomar algún tiempo mínimo como para poder decidir lo pertinente sin necesidad de atropellarse o generar un abuso del tiempo demorando. El pedido de anular 802 mesas de sufragio serían además resueltas en audiencias públicas y transmitidas en vivo. Si bien no es potestad del Jurado Nacional, sino del Jurado Electoral Especial, esta es la opinión del máximo ente a cargo. Los pedidos de nulidad, que no recursos, sino los pedidos de nulidad, claramente me parece que deberían también ser públicamente analizados. La primera instancia de esos pedidos de nulidad son los jurados electorales especiales. Y el Jurado Nacional de Elecciones no tiene posibilidad de ordenarle a los jurados electorales especiales que hagan o no hagan audiencias públicas. Este es un tema de su autonomía. Y tras calificar como un hecho numéricamente inédito y extraordinario este pedido de nulidad de mesas de sufragio, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, se refirió a los dos candidatos presidenciales. Los candidatos deben esperar como se han comprometido, deben respetar los resultados y esperar que esto se produzca. Es un deber esencial porque ellos representan a un sector importante, cada quien de la población en el Perú. De modo que sus gestos, sus palabras, sus dichos pueden tener una connotación complicada si es que no fueran prudentes. Informó además a la ciudadanía que no existen indicios de un fraude electoral, sino que por el contrario, este proceso electoral obedece a las reglas y estándares aceptables de cualquier elección democrática.